Mi dulce amor, mi dulce amor. Bueno, entonces, ahora sí, tenemos a la participante número 3 del grupo P, se trata de Jessica, solo usted la va a apoyar, no va a comer por usted, ni a Lidia y ese milagro, ya había comido usted, ya había comido. ¡Ya! ¿Por qué? ¿Qué nervios de qué es usted? ¡Qué barbaridad! Vaya sabe, Jessica, a usted le sale bien cuando usted lo quiera hacer bien, así que dele con todo y regalíese, hija, porque pues sí, si está muy buen cuidadito, ya sabe cómo le va a salir, pero cuando usted quiere, le sale bien, así que dele con todo. Ni caso de eso, mi hermano, ni cuenta de Diego que no nos había venido a verlo aquí. ¿Ya, pues? ¿Ya, pues usted? ¿Y ya, pues usted? No. Ah, vaya, pues. Bueno, entonces, ¿ya todo el dulce amor ya comió? Vaya a comérsela, pues. ¿Chiri, usted la comió, Chiri? Ah, ¿ya la comió usted? Vaya, me llega, Chiri. Este, ni a Lidia, ¿está segura que no va a comer todavía? ¿Y ese milagro? Ajá, sí. Lo que pasa es que cuando estuvo cocinado, quizás estuvo aquí, por eso que no tiene hambre ahorita. ¿Cuál? Del tronco a la punta. Ah, vaya. ¿Estaba rica, Chiri? Riquísima. Pero este voy a ver cómo están ahí los invitados con la comida. Espera, ya le va a tocar a usted. Desarroje los nervios un poquito a usted. Vamos a ver por acá. Felipe, ¿ya comió? Vaya a comérsela, pues, hijo. Vaya, ya. Mire, mire, mire. Venga, a pasito, venga. Mire. Cómo ve a la Jessy. Mire. Mire, mire, mire. Mire, pues, venga, venga, venga. Mire. Mire cómo ve a su novia ahí. Mire, 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 mire. Mire, mire, mire. Venga, le tiene. Hola. ¡Vuela, ya, tío Ayane! ¡Oh! Qué rogado de para acá estar comiendo. Quiero. Mire, mire cómo le hace a Malicia, a Malicia. Mire, mire, mire. ¿Le gusta la bicha, oye? A ver, ahí. Vamos, bichito, vamos a dar comida. Dile un besito, decirle. Vamos, mi amor. Si se puede, digo. Voy por usted, díganle. Un besito, díganle. Dile, pues. Vamos, mi amor, díganle. Dile, pues. ¿Por eso, güey? Díganle. Dile, pues, Felipe. Felipe, mi amor, díganle. Si se puede, díganle. Vaya, vamos. Aquí falta Felipe, muchachos. Aquí les traigo a Felipe. Mira, sigue, sigue. ¡Felipín! Vaya, aquí viene a Felipe, me le dan comida, por favor. Miki, me dan bien a este muchacho, por favor, que es el nombre de la Jessica. Vaya, Felipito. ¿Qué quiere? ¿Quiere carnita, pollito, arrocito, macarrocito? ¿Qué quiere esta? Decía que sos sirena así, ¿todo bien? Sí, chivo, pues. Vaya, me extraña ni a la sirena. ¡Vámonos a ver! Hola. Cogerla, poquito, come. Niña Argentina, ¿qué le ha parecido la comida? Está rica. ¿Sí? ¿Y Ana, qué le ha parecido la comida? Sí. Mire, esto, fíjate. Qué rico le quedó a su hijo. Ella lo hizo y sí está bien rico. Hola. No le creen que usted lo hizo. No, la verdad no lo hizo ella, lo hice yo. Nomás que, por hacer el favor, decimos que ella lo hizo. Y usted ya sabía que su hermana sabía cocinar usted. Ya sabía. Es que, fíjate, esta mujer tiene muchas cualidades, fíjese. Pero tiene un gran defecto. Bueno, dos. Dos. El carácter. ¿Cuál? El carácter y Armando. No, el carácter no es. El mal humor. Y sí, en Armando se animó. Armando, el segundo. Vamos a ver, niña, niña. Marlene, ¿qué le pareció? Está rico. Imagínense que el chef Miguel nos vino a cocinar. Nada más que esta, esta pizza si no la hizo él, la hizo la sienita. Pero también está buena, creo yo. Pero sí, la verdad que sí se mandaron para cocinar estas mujeres y el chef también. Mayra, al final, ¿qué le pareció la comidita? La cena. Súper rico. Riquísimo. Valió la pena. La verdad que sí. La corrida de todo el día va corriendo para acá, para allá. Está muy rico. Pero sí está rico. Bueno, Joel, el postre de la Diana, ¿qué le parece? Está delicioso. Está rico, ¿verdad? A mí yo lo probé y, bueno, qué rico. Riquísimo le quedó. La verdad que sí. Riquísimo. La comida. Security. ¿Ya no le echó a otro pechucho? Ahí faltó la tropechucho, de verdad. No la trajeron. Qué barbaridad. ¿Ya cenó usted, niña Julia? ¿O más tardecito? ¿Ya cenó o más tardecito? No, ya cenó. Ah, ok. ¿Qué le pareció la comidita? Está buena. Está rica. Está buena. Bueno. Qué bueno. Aprovecho. Niña Cuquita. ¿Ya comió usted? ¿Estaba rico? Sí. Bueno, ya me llega, pues. Bueno, entonces, ya todos tienen su cena. Sí, ya cenaron. Ya disfrutaron. Sí. Vaya. Entonces. Bueno, por nada, niña Rosita. ¿Estaba rica la comida? Sí. Estaba rica. Bueno, ni a Lidia. Sí. Adivinó y los cayó bien. Bueno, qué bueno, niña Rosita. Hola, Nayeli. ¿Cómo está la comida por acá? Bien. Está rica. Pues, ahí esa pequeña pierna. Si vieron esto, que la pueda morder es otra cosa. Porque no se necesita duro. Está bueno. Está bueno que se alimente, hija, porque... Mira, pues. En los años que tengo yo, nunca había. Primera vez que viene. No, ya habían venido las otras veces, ¿verdad? Pero... Ya estaba, desde haciéndose, hemos participado. Ajá, ajá, exactamente. Pero, si se recuerda los otros años, este año ha sido más grande, ¿verdad? Porque las otras veces ha habido, ha habido menos personas. Y ahora, mire, todo lo que teníamos acá en el 4K. La verdad es que, gracias a Dios, que todo esto es posible también. Bueno. Adiós de usted, que buena persona. Es que me la dieron. ¿Y qué obligación que la coma? ¿Ah? ¿Y qué obligación que la coma? Pero es que... Está rica. La roqueo. Sí, yo creo que la pueda comer, sinceramente. ¿Ah? Niña Carmen, ¿qué le pareció a usted la cena? Muy delicioso. Rico. Lujísimo. Muy bueno. Gracias a usted y al muchacho que cocinó. Sí, la verdad que el chef Miguel también, que... La verdad que cocina delicioso ese muchacho usted. También que iba a hacer la comida. Pero yo sé que no se... Bueno. Gracias. Y gracias a la niña Ana también que nos ayudó a leñar los chumpes. Porque nadie podía hacer las sirenas que ni eso aprende a creer. Mujer vieja ni eso. Niña Elena. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo la cena, niña Elena? Ah. Estuvo rica. Feliz. Bueno. Entonces, gracias por haber venido, niña Elena. Don Marvin, ¿qué le pareció? ¿Ya la comió toda? Más o menos. Más o menos. Por la mitad, favorito. La déjale toda. Bueno, entonces, la diablita que se hizo. Jessica, pase por favor. Usted va a ser la número 3 del grupo B. Cha, 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 cha. ¿Cómo está? ¿Cómo está la comida? Rico. Rico todo. Bueno. Ah, sí. Hueva. ¿Cómo cocina su futuro? Lleva buen futuro. La verdad que sí. ¿Se va a animar, por fin, sí o no? ¿Le va a dar una oportunidad ahí a Miguelito? Al rato. Bueno. Dele, anímese usted. Mamá. Sí. Bueno. Mamá. Sí, imagínese que usted acostadita. A esa huevona, sí, le luce, de verdad. Jessica, usted por ser la tercera, yo creo que usted le diré que sí, mire. Porque, ay, que usted ya dijo que sí, va. Nomás que está esperando la respuesta de la hueva. Bueno, entonces, ella es Jessica, la tercera opción de Miguel. Vamos a ver. ¿Cómo se llama su participación, su canción? Mi dulce amor. Mi dulce amor. Bueno, entonces, DJ, ¿está usted listo? Bueno. Don Chuy. ¿Por dónde está Don Chuy? ¿Qué le parece si después de esto entregamos las canastas? Porque ya es tarde, ¿verdad? Vaya. Entonces, ahí está. Mi dulce amor. Jessica Narizón. Así es. ¿Maldizón, Eva? Valdizón, va. Chivo. También, también un poco narizona, pero. DJ. ¿Qué le parece si después de esto entregamos las canastas? Te necesito, carajo, dame tu corazón. Porque mi vida no hay nada más que tuve. Me pidas y me guardas y me detrás de ti. Aquí. El corazón. Te necesito, carajo, no hay nada más que tuve. X Día, Monst strengthened. ¡Eso está rosada construction, la vida no hay nada más que tuve. Y ya te microphone. Línhame todo. Veándrite tú mi palabra. ¿Cómo se más? Mi casa le hace Mi casa le hace Y no me dejaba caer Cuando le he ocupado Me iluminó una vez en usted Porque la cosa me dejó Como tú vas a dejar Como dice el su hijo Para mi hermana Mi amor En tu interés Te he necesitado En tu corazón Mi luz de amor 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 Tu novia Mi luz de amor Mi luz de amor Mi luz de amor Mi luz de amor Mi luz en mi lång Mi luz de amor Mi luz de amor Solo a la Mónica le aplauden Bueno, un aplauso por favor para Jessica Palizón Bueno, Jessica, pueden pasar aquí por favor las tres La Abby La Puente y la Peppa, si está por ahí Pueden pasar por favor Bueno, y la Peppa a China La esperaba yo allá con su mamá, miren Con su mamá la pensaba, a ver Muy lejos estamos Bueno, entonces ellas son las tres participantes del grupo B Del reto de Jocelyn Grisuela En orden de participación, la Peppa, la Abby y la Diablita Roja Entonces, ellas la vieron hace dos videos Ellas la vieron en el video anterior y a ella en ese video Acá en la parte Sí, porque estaba la luz encendida Entonces, aquí en la parte de arriba donde está mi dedo Aquí, 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 aquí arriba Ahí va a aparecer un circulito Y ahí va a aparecer una encuesta Cuando ustedes le dan presiones así, le va a aparecer Y si no, en este momento así, le va a aparecer y aquí va a decir Lo que no le pasa a Nano, sí Aquí, aquí arriba un peso, venía yo de buena suerte Vale, entonces ahí le va a aparecer un mensaje y dice ¿Quién lo hizo mejor? Y va a estar en nombre de Wendy, de Abby y de Jessica Vote, por favor, por quién a usted le gustó más Y para su parecer, quién lo hizo mejor de las tres Así que agradecemos mucho su ayuda Porque la que ustedes elijan como primer lugar O la que tenga más votos Van a pasar a una tercera, a una segunda Segunda, que sería la final Una segunda ronda que sería la final Para ver quién se lleva al primero, segundo y tercer lugar Cabal, cabal Pero bueno, ahí los suscriptores que decidan Ajá, cabal Pero hay que hablar sarcásticamente Pero por dentro, bote por mí, bote por mí Cabal Bote por la Alex, lo hizo perfectamente No se veó Ay cabal Bueno, entonces agradecemos a los suscriptores Su apoyo ahí, ayudándonos a votar Por qué hizo mejor la participación Así que muchas gracias Tres chicas Pueden pasar por su cena Porque ustedes creo que no han comido todavía bien O estaban apenas comiendo Y la dice que todavía no han comido ¿Y cómo vamos con la cena? ¿Todo bien? Sí, todo bien Bueno, entonces esto ha sido la participación Tenemos hasta el momento dos grupos El A y el B Por la hora y porque ya estuvo la cena Creo que pasamos a la entrega de la canasta Para que las personas puedan retirarse para su casa Si lo deseen Y nosotros nos quedamos con la participación De Homamay Y luego con la participación del grupo C Que todavía está pendiente Tómenos, chuy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!